Ahora voy a explicar cómo revisar y medir el diagrama eléctrico del sensor de velocidad. Aquí está el diagrama eléctrico del sensor de velocidad, así como las instrucciones para hacer las pruebas de funcionamiento. Para hacer las pruebas es necesario desmontar el sensor de velocidad. Aquí yo quité el conector de los cables del sensor, aunque no es necesario retirar el conector. Primero voy a hacer la prueba de resistencia. El manual indica que debe medir 250 ohms aproximadamente. Como se puede ver, el sensor no da ningún valor en resistencia. Ahora la prueba de voltaje. Al girar el piñón, debería dar 0.5 volts de corriente alterna. Como se ve, tampoco da señal de voltaje. Voy a conectar el sensor a un destornillador para hacerlo girar más rápido y continuamente para ver si sale señal. Tampoco da voltaje de salida. Al girar debería haber voltaje. Aquí, si el sensor da el voltaje y resistencia especificado, significa que está bien. Caso contrario, el sensor está en mal estado. Bueno, en conclusión el sensor no sirve. Se tiene que cambiar por uno nuevo. Para revisar el diagrama completo del sensor, voy a hacer pruebas en los conectores del clúster. Aquí también está el diagrama de los conectores del clúster, donde indican cuáles conectores y en los terminales del conector que debe hacer la medición. La terminal 21 del conector N4 es tierra. Terminal 17, 12 volt o voltaje de batería con la llave en posición de on. Terminal 22 del conector N4 y terminal 28 del conector N7 son señal del sensor. Aquí desmonté el clúster. Este es el conector N4. Y este es el conector N7. Primero voy a medir continuidad en el cable blanco de señal del sensor. Terminal número 22 y el conector del sensor. Sí, hay continuidad. Ahora el cable color rojo, terminal número 28 del conector N7. También hay continuidad. Por último, la prueba de voltaje. Conector N4, terminal número 17. Con el switch en la posición de on, debe haber 12 volts o voltaje de batería. Si hay voltaje, está bien. Y en este caso lo que está dañado es el sensor de velocidad. Cambiando por uno nuevo, debe funcionar correctamente. Bueno, eso es todo. Espero sea de utilidad el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!